Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un bonito día. El día de hoy les voy a estar grabando un video porque vamos a estar yendo a la cita con mi niña. Tengo una cita porque le van a estar poniendo sus vacunas el día de hoy y pues mi esposo me va a estar acompañando porque para mí es muy difícil ir yo sola con los dos niños ya que pues Gael ya está más grande y ya camina y a veces es un poquito difícil para mí pues mantenerlo quieto. Ustedes saben que los niños por naturaleza es difícil mantenerlos sentados por más de una hora así es que mi esposo me va a estar acompañando. La verdad es que nunca he salido yo sola, siempre va otra persona conmigo siempre que salgo porque yo sola no puedo con los dos niños y pues el día de hoy mi esposo no fue a trabajar para acompañarme a la cita con mi niña. Ahorita mi esposo está haciendo algo de desayunar para comer antes de irnos a la cita yo me estoy echando una manita de gato porque siempre me gusta ir un poquito arreglada siempre que salgo ya que pues no sé me siento mejor, me siento más a gusto y pues ustedes saben por qué no vernos mejor y más bonitas cuando salimos bueno siempre verdad aunque no nos maquillemos pero siempre el maquillaje nos da más seguridad entonces ahorita me estoy arreglando y después voy a arreglar a los niños en lo que mi esposo está cocinando chicas si pueden ver mi pelo se me está cayendo demasiado después de que tuve mi niña se me empezó a caer demasiado el pelo y la verdad es que no hayo que echarme o que me recomiendan la verdad estoy tomando ahorita unas vitaminas pero pues todavía no me hacen efecto espero que me hagan efecto muy pronto porque la verdad es que si se me está cayendo demasiado el cabello como se fijan en la parte de enfrente por la frente parece como que si me viera como trasquilado ahí y se ve un poquito feo pero pues bueno así es si tienen algo que me recomienden déjenmelo saber aquí en los comentarios también como pueden ver ya me hace falta un tinte en el cabello porque ya me está creciendo mucho mi cabello también un corte de cabello porque ya lo tengo un poco maltratado a mi mi esposo siempre me ayuda a cortármelo él es el que me lo corta y la verdad es que tiene muy buena mano porque siempre me crece de volada y me crece bien bonito así es que pues si yo creo que muy pronto me lo va a estar cortando déjenme saber en los comentarios si quieren que les grabe un video cuando me lo pinte para enseñarles que tipo de tintes utilizo y que color porque veo que me dejan muchos comentarios de que es el color de tinte que siempre utilizo porque les gusta así es que déjenme saber si quieren que les grabe el video de cuando me estoy pintando el cabello bueno por aquí me voy a estar echando un poquito de rubor y la verdad es que como no sé si se fijan chicas pero yo siempre me maquillo bien simple la verdad es que casi no me gusta mucho echarme mucho maquillaje es bien simple lo que yo me he hecho si me gusta maquillarme mucho pero ya es como cuando voy a una fiesta o a un lugar o que me tengo que tomar fotos o cosas así pues ya me hago el maquillaje un poco más cargado pero la verdad cuando es como para hacer mi día a día o para salir así a cualquier partecita me hago algo bien sencillito 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 me hago algo bien Liquiin me hago algo bien sencillito chicas he ganado un poco de peso la verdad y se los digo porque yo sé que me lo van a decir en los comentarios así es que pues sí si me ven un poquito más gordita así es porque he subido un poco de peso pero ya voy a empezar a hacer ejercicio y a ponerme un poquito a dieta para tratar de llegar a mi peso que tenía antes de tener a la bebé porque la verdad que sí me siento un poco incómoda ya que los pantalones no me quedan muy bien y las camisas se me ven este un poco apretadas y se me sale un poco la lonja así es que pues si me voy a poner a hacer algo de ejercicio y bajarle a la comida para llegar a mi peso regular por aquí voy a estar buscando la ropita de mi niña porque pues si algo quiero buscarle algo cómodo porque como les digo que le van a poner vacunas quiero que esté lo más cómodo posible un poco más Vamos a arreglar a Jimena La verdad chicas no sé Pero siento que el tiempo se está pasando de volada Mi niña cada vez está más grande Y más gordita no sé Siento que está creciendo de volada Y pues la verdad es que a veces Si quiero que crezcan Pero luego me da pesar Porque ya muy pronto no se van a dejar alzar Y ustedes saben que cuando ya empiezan a crecer Los niños ya no les gusta mucho Que les des besos o que los estés apapachando Porque pues van creciendo Y eso pues si me da un poquito de pesar Porque pues no sé Amo ser madre de mis niños Amo pues estarlos cuidando Aunque a veces me desespero A veces como toda madre yo creo que nos cansamos Nos estresamos Pero aún así Soy muy feliz de tener a mis niños De cuidarlos cada día De darles de comer De estar con ellos Y para ellos Aunque si es difícil No les voy a decir que no Pero pues la verdad es que así es la vida Y todas vamos a pasar por eso Bueno hay unas mamás Unas mujeres perdón Que no quieren tener hijos O que no pueden Pero pues la verdad es que es lo más bonito Y pues si es difícil Pero pues no imposible Ok Vamos a peinar a Jimena Casi no se deja Y casi no le gusta Pero pues a mí no sé Me gusta mucho peinarla De hecho Ya quiero que le crezca su cabellito Porque no sé A mí me gusta mucho peinar a las niñas Me recuerdo cuando Abril Mi hermanita estaba chiquita Me gustaba mucho peinarla Y tenerlas bien arregladitas No sé si ustedes se acuerdan O si me siguieron En aquel entonces Cuando yo cuidaba A mis hermanitas Con mi mamá Este Pues me gustaba mucho Estarlas peinando Y tenerlas bien arregladitas Aunque no fueran a salir O así Y a mí me encanta Chicas Me encanta peinar a mi niña Aunque no tiene mucho cabello Como pueden ver Apenas le está creciendo Pero Este Aún así me gusta Tenerla pues bien peinadita Aunque sea una colita O lo que se le alcance a hacer Aunque es un poquito difícil Porque a veces Bueno ahorita está Un poquito tranquila Pero hay veces Que está muy chilloncita Y no se deja Así es que ahorita Yo creo Nomás le voy a hacer Una colita Que es lo más rápido Que me da Porque todavía me falta Arreglar a Gael Y pues mi esposo Como les digo Está abajo cocinando Y pues mi esposo Y pues mi esposo Ok pues vamos a arreglar A Gael Le voy a poner Esa ropita chicas Algo sencillo Porque también No quiero que Este incómodo Ya que les digo Que vamos a estar En la cita Y es un poquito Estresante Cuando no está En las citas Porque no sé Casi no me gusta Ir a mi al doctor O así Pero por mis niños Pues tengo que ir Porque ustedes saben Que cada chequeo Que les hacen a ellos Es muy importante Así es que pues sí Voy a ponerle Algo sencillito Como pueden ver La Gushik También cada vez Está más grande Y este Le gusta mucho Jugar con Gael Y siempre anda Atrás de Gael Y pues ahorita Ando a las carreras Ya chicas Porque ya menos Se llega la hora Y todavía nos falta comer Por eso andaba Un poquito apurada Y estresada Porque todavía tenemos Que comer Darles Desayunar A los niños Para irnos A la cita Digo baby Yeah Y paciente Esto de amor No crees Déjame ayudarte Esto de amor No crees Déjate a ver Esto en casa Cuenta las horas Todos se lloran Sobre ti Baby Pero mis ojos Están tan secos Como los besos Que tú me diste Ay, pero ya un poco A mí me hace loco Pero no como tú No Sal que yo Tengo tu culo Y pero Todo eso Yo no quiero No 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 Miren chicas Ya estamos aquí En la cita De la bebé Y Este es el cuartito Donde la están atendiendo Y pues ya mide 25 centímetros O La verdad no sé Pero ya mide 25 Creo Son En muchas Y también Pesa 18 Libras Miren chicas Le pusieron dos vacunas A la bebé Miren Tres Que diga Le pusieron tres Más que en una pierna En esta le pusieron dos juntas Seguiditas Y en la otra Le pusieron una Ahorita ya La voy a cambiar Para ya Irnos Miren Miren chicas Hace rato que salimos De la Cita de los niños Pasamos por mal lado Porque Porque este Pues si ya necesitaban Mandados Es que ahorita Lo voy a acomodar Por este lado Hay más Chicas Hace rato que llegamos A la casa Y ahorita pues Tenemos bien harta hambre Acabo de Poner agua a hervir Porque voy a ponernos Frijoles a hervir Y voy a hacer Unos bisteces Que compramos Como bisteces Tipos Jitomates Como a la mexicana Pues con cebolla Jitomate Y chile Y voy a estar Haciendo una salsita Solo que vamos a estar Comiendo Porque ya tenemos Bien esta hambre Y este Ahorita ya Terminé de acomodar El mandado Que compramos Que les dije Que pasamos a comprar Ya no me faltan Unas que otras cositas Pero ya casi termino Bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo Bye bye Chau